La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, supervisó este miércoles el avance de construcción de guarniciones y pavimento con adoquín, agua potable y alcantarillado sanitario en las calles Chicoténcatl y Allende del barrio de Guadalupe del municipio de Zompantepec. Ante la presencia de las y los pobladores, la mandataria estatal destacó que además de los trabajos de rehabilitación en los tramos carreteros, también se está mejorando de manera continua la infraestructura de las escuelas. Es una de las obras, de varias obras ya que se comentaban en el municipio, de varias obras también pues que se están realizando y que aunado a eso pues también estamos rehabilitando todas las escuelas a través de los programas federales, pero también del programa estatal de la escuela de las y los trascaltecas en donde también se está haciendo una inversión de 52 millones de pesos para que el gobierno del estado también vaya a rehabilitar las escuelas. Cuellar Cisneros resaltó que el gobierno del estado también brinda múltiples beneficios en materia de salud, por lo que invitó a la ciudadanía a acercarse a los centros de salud urbanos y sistemas municipales DIF para acceder a los diferentes programas que se están promoviendo. En su mensaje el secretario de infraestructura, Alfonso Sánchez García, detalló que se invirtieron un total de 2 millones 230 mil 723 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2022 en beneficio de 2 mil 102 habitantes. A través de la Secretaría de Infraestructura realizamos la instalación de un sistema de alcantarillado sanitario que reduce posibles focos de riesgo para la salud y el medio ambiente, además de la red de agua potable que abastece a las familias de las calles Xicotencal y Allende. Para complementar esta obra se realizan los trabajos de mejoramiento urbano con la colocación de un kilómetro de pavimentación con adoquín, así como la rehabilitación de guarniciones para mejorar el tránsito de los residentes y los transeúntes de estas calles. En tanto, el alcalde de Zompantepec, Manuel Ramos Montiel, agradeció al gobierno estatal por la gestión de otras obras en su municipio. Gracias por las obras que hemos gestionado con su gobierno, que es el Adocreto de la 3 de mayo, que es aquí en San Salvador, Zompantepec, el Adocreto del 16 de julio en San Andrés Aguagüastepec, el pavimento de Adocreto de calle de Xicoteca de Allende en San Salvador, Zompantepec, pavimento de adoquín del 21 de marzo en San Juan Quetzalcóapan, pavimento de Adocreto de San Salvador, Zompantepec en la calle Cuauhtémoc. De verdad agradezco infinitamente el apoyo y la gestión de su gobierno gobernadora. De esta manera el gobierno del estado contribuye con obras que representan un beneficio integral para la población tlaxcalteca, que incluyen acceso a agua limpia, correcto manejo de residuos hídricos y caminos seguros. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.